Música ¿Vas con todo? ¿Cuántos vestidos llevas? 80 y algo No te creo, ¿cuántos días son? Son como 20 días, ¿verdad? Son 20 días, llevo aproximadamente como 3 o 4 outfits por cada día 3 o 4 outfits Estos estudios tanto de día como de noche Música Es algo realmente difícil, pero es por lo que yo me voy a esmerar Más que traer una corona a Guatemala, yo quiero que escuchen a nivel mundial Que Guatemala es un país independiente, libre y soberano Así que voy a dar todo lo mejor de mí y espero poder hacer lo mejor por mi país Música Bueno, un saludo, un fraternal abrazo y un besito Muy especiales amiga Jamie Burto Música Música Música